W.Y. Records Presenta Chris Brown T.Pain W.Y. O.J. N.E. Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu lanta, E Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu lanta, E Seguimos asistándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos asistándonos Y yo Sintiéndonos Seguimos asistándonos Disfrutándonos Seguimos asistándonos Y yo Seguimos asistándonos Sintiéndonos Seguimos asistándonos Seguimos asistándonos Y yo Seguimos asistándonos Seguimos asistándonos